Hola, ¿ya hay el alón? ¿Estás ahí? Sí, 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 te estoy escuchando. No, 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 que estaba hablando por el otro con el teléfono, con la casa de mi hijo. Estamos listos, señor Raúl. No, llámame ahorita al primero, porque estaba el primero que te mandé al siete, de los dos, el primer número. Ajá, pero es que estaba ocupado. Sí, 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 pero es que me llamaron de ahí. Ok, voy a llamarte a ese, voy a llamarte a ese. Por favor, sí, dale. Gracias. ¿Aló? Ajá. Ok, perfecto, yo te oigo. Ok. Señor Raúl, ¿estamos listos? ¿Es el S para todos igual, no? Sí. Ok. Sí, fíjate, eh, aquí tenemos, eh, Carlos, fíjate, tenemos empezado todavía que están haciendo no, ustedes ahí, eh, eh, aquí. Tarejas productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. ¡Gerencia para todos! Es el primer programa de gerencia, innovación y emprendimiento. Y está al servicio de la comunidad para transmitir ideas innovadoras que contribuyan al éxito de la gerencia. Por eso estamos haciendo, además, hoy una conexión con el señor Carlos Isil, la conexión telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas. ¿Cómo están los amigos de Radio Capital y de Gerencia para todos? Es un placer escucharte de nuevo. Eh, y bueno, nada, un gran saludo para todos, a ver qué tienes por ahí. Bueno, Carlos, hoy vamos a comentar el tema de la máquina financiera. La importancia de la máquina financiera para construir nuestros propios emprendimientos. Crear nuevos flujos financieros. Y así poder surfear la inflación. Bueno, tú has sido... Eso suena un poquito como los cuadrantes aquellos de que yo saqué, ¿no? Efectivamente. Los cuatro cuadrantes del flujo del dinero. Creo que el segundo libro de que yo saqué es el de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Es así, es así. Claro, es una, precisamente, uno de los libros, ese que mencionas, es uno de los libros pilares fundamentales para todo emprendedor. Todo emprendedor debe pasar por ahí. Sí, porque ahí te explica que tú puedes tener como emplear, ser empleado, ser autoempleado, ser dueño de empresa, ser inversionista. Y esa mezcla es la que produce ya como el combustible de la máquina financiera. Aunque a mí en esta época me preocupa la máquina financiera no solamente la problemática económica en general, sino que también hay una gran escasez de recuento. Imagínate tú, si un carro o un taxi no le puede cambiar el caucho al taxi, imagínate tú, si se daña un recuento a la máquina financiera, ¿dónde lo consigue? Bueno, al construir tu propia máquina financiera, fíjate, Carlos, al construir tu propia máquina financiera, debes pensar en los componentes que estén a tu alcance. Emprendimientos que estén al alcance de todos. De eso se trata. Comenzar con un emprendimiento pequeño a la escala de cada quien. Es correcto. No, y muchas veces tú sabes que a veces la gente tiende a buscar ideas que son como demasiado amplias, cuando en realidad no hace falta abarcar todo un tema. Por ejemplo, vos sabés que quieres ser un emprendimiento de salud. No tienes que abarcar todos los temas que chistes de salud, porque eso es demasiado grande. Tú de repente te enfocas en un nicho y perfectamente ese nicho puede convertirse en un ingreso suficiente y sustancial que justifique todo tu proyecto de emprendimiento. Mira, de hecho, uno de los emprendimientos interesantes en Venezuela es el emprendimiento artístico, el emprendimiento creativo, como es el caso tuyo, Carlos. Carlos Sicilia es un humorista que ha desarrollado su humor en diversas formas y una de esas formas muy interesantes es el del stand-up comedy. Sí. Eso es correcto. Bueno, aquí afortunadamente jugamos muy bien en la versión más americana. A pesar de que realmente, mire, siendo honesto, la verdad, técnicamente el stand-up comedy siempre ha existido en la mano básicamente de Claudio Nassau. Claro, el stand-up comedy puro como tal es cuando un comediante se enfrenta al público sin ningún tipo de recurso auxiliar, simplemente el público, el micrófono y él. Entonces, por lo menos, desde ese punto de vista, no son comediantes del stand-up puro, a pesar de ser un comediante más inquietoso de Venezuela, ni el Conde de Walter, ni Emilio Lobera, porque el Conde usa un personaje, un son músicos y 80% de su show son imitaciones musicales. En el caso, por lo menos, los auténticos stand-up no son los que son en limpio, como en el caso más reciente que Claudio, el de Laureano Marquez, por ejemplo. Laureano Marquez también, exceptuando esas cosas que a veces inventa, como la dupla, como el Vicente León y esas cosas, en su show, como la gira esa que le está haciendo a lo mundial, es simplemente Laureano, micrófono y público más nada. Ese es, digamos, el modelo o el estándar, el modelo de negocio original de ese stand-up, tipo Las Vegas, que lo desarrolló el señor George Carlin en los Estados Unidos, en los años 70. George Carlin trabajó con ese proyecto porque venía ante una escuela humorística de mucho chiste tipo astracampo, muy rochedero, por así decirlo. Y simplemente George Carlin le puso como un toque, no necesariamente intelectual, sino que se puso a decir lo que la gente pensaba, pero que bueno, que no se atreviaba para así decirlo en un escenario. Mira, en todo caso son emprendimientos, Carlos, que tienen derivados como los que tú mencionaste. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Carlos Sicilia, en un instante. Ok, Carlos, vamos a hacer el segundo bloque, fíjate. Vamos a hacerlo muy cortico, tres minutos. En este bloque, ¿qué quiero que me digas? Tus recomendaciones para cualquier emprendedor, porque este segundo bloque me va a servir también para hacer un micro. Ah, perfecto. ¿Entiendes? Entonces mato un bloque más un micro. En general, con cualquier proyecto. Exacto. Entonces para que vayas pensando en este micro. No, 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 listo, listo, perfecto. Dale. A su indicación, señor Raúl. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de innovación, liderazgo y emprendimiento para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Hola, hoy vamos a conversar con el señor Carlos Sicilia. Estamos conversando con el señor Carlos Sicilia sobre la máquina financiera, los emprendimientos. Y claro, él tiene una experiencia interesante en los emprendimientos artísticos y en la aplicación del humor a los negocios. De eso quiero que, por favor, nos hagas algunos comentarios, Carlos. Bueno, eso que acaba de mencionar de último es una cosa que estamos retomando a finales de este año, si Dios quiere, que va a ser precisamente un taller que tenemos de técnicas de humor para presentaciones de negocios. Hay mucha gente que va a presentarse en un banco para mostrar un proyecto, para ver si le dan un crédito. O sea, si él está lanzando un producto nuevo dentro de su compañía. Vienen los jefes de Bogotá y hay que hacerle la presentación al PowerPoint. La gente siempre, hay muchos ejecutivos que técnicamente están bien informados y bien preparados, pero saben que son un poco rígidos, pero un poco serios. Sí. Una vez, aunque saben que sería muy bueno para la presentación añadirle un poco de humor, pues al no saber la técnica, pues eso mete miedo y prefieren ir por la segura y hacerlo serio de nuevo. Entonces, esto es un curso muy breve de un solo día que ayuda y les da herramientas que las pueden usar cualquiera. O sea, no es que se van a convertir en Cantinflas en seis horas, pero sí van a poder dar unos cuantos pasitos y esos pequeños pasos son los que le van a dar la confianza. Ahora, en relación a... Mira, por cierto, los datos, los datos de quien quiera asistir al curso, vamos a dar tus redes sociales, por favor. Ah, bueno, sí, la información va a estar disponible en precisamente arroba sicilia stand-up, tanto en Instagram como en Twitter. Esas son las principales redes sociales que estoy manejando. Realmente sí, tengo problemas con Facebook porque no he pagado el alquiler de Facebook. El muchacho este me mandó los jodos y tal. Tengo un problema muy serio con Facebook, pero yo realmente nunca me gustó esa organización. Yo prefiero vivir en la organización Twitter y en la organización Instagram. Bueno, muy bien, puedes mudarte. En relación al concepto de los emprendimientos, hay una cosa muy importante, no importa cuál sea el emprendimiento que la gente tiene que tomar en cuenta, y es que no hay que escatimar. A pesar de que el comienzo es precisamente un periodo costoso, un periodo donde se tiene que invertir mucho dinero en un terreno donde hay mucha inseguridad. Oye, hay cosas como que por lo menos si tú estás construyendo tu edificio, cúchale, tú no deberías, pensando en que tu edificio, tu torre va a durar muchos años, y que vas a hacer muchas cosas con este edificio, piense alquilar oficinas, venderlas, etc. Oye, tú no puedes ponerte a comprar las cabillas más baratas del mercado, o una cabilla de una dudosa aleación metálica. O sea, hay áreas como decir las cabillas, los cimientos donde no se puede estar. Y mucha gente comete ese error, mucha gente está construyendo su estructura y cometen el error de pichirrear en zonas que después a la larga se convierten en un costo mucho menor. Ese ejemplo que has colocado es muy oportuno porque hay que construir bases sólidas. Ese símil con la construcción, en el caso de un emprendimiento de construcción o cualquier tipo de emprendimiento es necesario, por ejemplo, que también la gente se prepare debidamente, que se capacite. Claro, y entonces eso es una de las cosas. Otras veces también la gente pierde la capacidad de observación. El curso más importante, el experto más importante de memoria de los Estados Unidos, que creo que convive, Harry Lorraine, que creó ese famoso libro que se llama Cómo desarrollar una super memoria, en su original en inglés. Y el curso de él se basa en desarrollar la capacidad de observación. Él comienza su libro haciéndote unas preguntas sencillas, como por ejemplo, tú le preguntas a cualquiera, a cualquiera de las personas que nos estés viendo en Radio Capital en este momento, mira, cuál es la luz que está más arriba de un semáforo, la roja o la verde, rápido. Todo el mundo y duda. Sí, yo también. ¿Tú le estás segura? ¿Y cuántas veces has visto tú un semáforo en tu vida? ¿Cuántas veces has visto la luz de un semáforo? Innumerables, millares de veces. Y sin embargo, la gente tiene que, así como tú veas, que arriba es la roja, la verde, ¿no? Arriba como que ella. ¿Entiendes? Por cierto que no le voy a dar la respuesta. Sé que hay gente que me está yendo en este momento y lo estoy seguro y van a tener que salir de su casa, si están en su casa, o fijarse en el próximo semáforo que vengan. No le voy a regalar la respuesta para que empiecen a observar desde ahorita. Mira, muchas gracias, Carlos. Carlos. Ajá. Muy bien. Tienes que fijarte mucho, prestar atención, escuchar al que te está hablando, observar y fijarte bien cómo hicieron una determinada vitrina, qué material utilizaron, cómo se conectaron, qué financiamiento es eso. Oye, ¿qué es eso de la tarjeta Payoneer de MasterCard? Explícame. O sea, estar con los oídos abiertos y estar pendiente para que esa observación redunde un beneficio de la oportunidad. Mira, por cierto, Carlos, por cierto, Carlos, que indicaste tener los oídos abiertos y ahí tú tienes una ventaja competitiva. Está... Aló, aló, no se oye. Aló. Se oye como, aló. Carlos, muchas gracias por esta participación el día de hoy en Grecia para todos. Por cierto, vamos a tener a Carlos al menos semanalmente aquí también en... Perfecto. Mira, hay una cosa que vamos a tocar la próxima vez aquí en Capital, si Dios quiere. Es una cuestión muy, muy, muy revolucionaria que además quizás es la gran explicación para la productividad venezolana que la hay y en un buen grado en muchas áreas a pesar de una aparente pérdida de tiempo. Y resulta que hay un doctor en los Estados Unidos que... Mira esta pregunta. ¿Cuántas horas al día trabaja el corazón? El corazón humano, ¿cuántas horas trabaja al día? Todas. Todas las horas. Falso. 24 horas, Carlos. Si empiezo por trabajo, la realización del esfuerzo de empujar la sangre y bombearla, solamente unas 8 horas diarias. El resto descansa porque el corazón empuja y pausa, ¿ves? Y empuja. Si tú haces un cálculo milimétrico de los empujones, de los bombeos y de las pausas, el corazón trabaja en una hora, en una proporción de 24 minutos, trabaja de 36 minutos descansando, para que lo sepan. Interesante. A ese tipo se le ocurrió desarrollar una técnica de trabajo, en la cual las personas descansan 36 minutos y solo trabajan 24. Y con ese mecanismo, el descargo de unos camiones de frutas en Los Ángeles, un experimento muy famoso, donde los resultados fueron sorprendentes. Los que seguían este plan, este ritmo, imitando el corazón, con 36 minutos de descanso en cada hora y solo 24 de esfuerzo, al final de la jornada y en el último pedazo...